A un futuro, ¿vas a ser técnico de Boca? Ojalá lo pueda ser de estudiante, es mi sueño. ¡Epa! Mirá el título del final. Sería un deseo propio como hincha y por volver a entrar al club que hace años que no entro y volver a compartir con muchísima gente que seguramente está, porque estudiante es una familia, pero bueno, el tiempo dirá cuando me toque. ¿Hoy estando Verón Podés, se mejoró la relación o está ahí loco? No, lo último fue el Mundial de Sudáfrica. Tenemos un amigo en común que estamos en contacto y me cuenta Sebastián o me pregunta Sebastián cómo andás y yo le digo, ¿qué está haciendo Sebastián? Y va a empezar a jugar de nuevo. ¿Pero se debe en un café o ya está? ¿No lo tomaron después de aquel 2006? No, no lo hicimos nunca. Imagínate que Diego en las eliminatorias nos puso juntos en la habitación y jamás tocamos el tema de ese partido.